Hola, ¿qué tal? Soy Aleida de Saler con un nuevo video. Hoy tendremos el video de nuestro live que será a las 12 de la tarde y el objetivo de hoy será trabajar esta modelo. Le trabajaremos lo que hemos llamado nuestro reto Tokio. Hoy le trabajaremos a ella nuestro nuevo Salernis 096, el cual es un color mucho más moradito, mucho más violetáceo, pero sigue siendo un súper aclarante Salernis. Y la forma correcta que la trabajaremos hoy es que le vamos a hacer una limpieza de este color rojo que ella trae y lo haremos a través de la demoloración. Trabajaremos en ella nuestro decolorante de bioquera, nuestro Deco Deco, que viene completamente libre de amónico. Y la decoloraremos con oxidante de 10 volúmenes. Pasado el tiempo de exposición, enjuagaremos la decoloración y fijaremos nuestro color 096 o Tokio, que son los nuevos de Salernis. Entonces, acompáñenme. Hola, continuando con el proceso, lo que haremos con esta modelo será sacar unos pequeños mechones, porque como el cabello está rojo, lo que necesitamos para cambiarlo a nuestro color Tokio será darle sencillamente un poco de luminosidad. Esto lo haremos a través del proceso de aclaración, pero lo haremos dividiendo el cabello en mechones y colocándolo con papel aluminio para que quede de una manera mejor y más uniforme la decoloración que será necesaria para colocar nuestro color 096 Tokio. Hola, ya terminando nuestro montaje de aluminio, acuérdense que esta decoración está con Deco 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 de Bioquera, que es este decorante que viene libre sin amónico y con oxidante de 10 volúmenes. ¿Por qué? Porque no necesitamos sino dar un poco de luminosidad. Para este tipo de trabajo utilizamos un montaje en cascada, que lo que hará es que le dé simplemente al tono que ya tiene algo de luz. Sin embargo, nos quedarán todas estas particiones por fuera de la iluminación para que sea solamente eso, una iluminación. Es un montaje fácil y rápido de realizar. Esperaremos nuestro tiempo de exposición, que no superará los 25 minutos, ya que no necesitamos una decoración tan alta. Enjuagaremos y continuaremos con nuestro proceso. Continuando con nuestro proceso, como pueden observar, ya pasó el tiempo post-exposición de la decoración, que no es una decoración que necesitemos llevar muy alta, porque lo que vamos es a dar un poco de luz. Fíjense que con este montaje en cascada, lo que hacemos es iluminar prácticamente toda la cabellera, a pesar de que ya tiene tanto cabello, quedó iluminada absolutamente toda, con pocos aluminios y en muy poco tiempo. Ahora procederemos a hacer la mezcla del tinte. ¿Qué vamos a mezclar? Vamos a mezclar nuestro nuevo color Tokio, nuestro Iris Tokio, que es el 0.96, y le agregué un cuarto de un tinte con altura de tono. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que todos los 0.96, el 0.66, el 0.44 y el 0.95 son Saler Mix. Ellos siguen siendo super aclaradores. Entonces, si se lo coloco, se lo deposito. Ya sobre esta decoración solo, el tiempo de durabilidad del color puede disminuir. Entonces, es importante siempre colocarle un tinte con altura de tono para que la durabilidad del color sea muchísimo más o sea superior. ¿Listo? Procederemos a la aplicación del color de la siguiente manera. Primero, lo aplicaremos en la parte del crecimiento o de la raíz y lo estamos depositando con oxidante de 10 volúmenes. ¿Qué va a pasar con esa raíz que está un poco más oscura? Como estamos aplicando un Saler Mix o un super aclarante con pigmento, pues nos va a dar justo la elevación que necesitamos. Luego, la enjuagaremos y la prepararemos el cabello para que en el en vivo de hoy apliquemos nuestro co-wash, nuestro liso progresivo en un solo paso. Continuamos con la aplicación del color. Ya en este momento hicimos toda la aplicación del color. Vamos a esperar el tiempo post-exposición, que no deberás esperar los 15 minutos. Enjuagaremos y prepararemos el cabello para el co-wash. Es importante que el cabello quede preparado seco. Es decir, el co-wash sí que lo podemos aplicar con el cabello húmedo. De hecho, hay que hacerlo con el cabello húmedo, pero no vamos a utilizar la humedad después de haber lavado el color. Vamos a secarlo y simplemente atomizaremos algo de agua en el momento de empezar a aplicar nuestro liso progresivo co-wash. Pasado ya el tiempo de exposición del color, pues este fue el resultado. Si ustedes se dan cuenta, va a estar un poco más iluminado la parte de las mesas. Y arrancaremos ya mismo, después de haber secado el cabello. Siempre es mejor secarlo después del color, para que de cierta forma encapsule mucho más los pigmentos. Arrancaremos con la aplicación de nuestro liso progresivo co-wash. En el procedimiento de nuestro liso progresivo co-wash, emulsionaremos agüita, vamos a atomizar agua en el cabello, para darle a humedecerlo un poco. ¿Listo? Voy a darme la vuelta a la modelo. Y empezaremos a hacer las particiones y organizadamente colocar nuestro co-wash. Nuestro co-wash. Vamos a utilizar solamente, a ver, a ver, 20 ml. Y arrancaremos nuestra aplicación. Bueno, ¿qué les voy a contar? Mientras, siempre que hagan color y van a hacer un proceso realizado al mismo día, que ya sabemos que lo pueden permitir, lo podemos hacer con nuestro co-wash liso progresivo en un solo paso. Yo les recomiendo que usen nuestras ampolletas Red Fix. Acuérdense que ellas son encapsuladoras de pigmento, hacen que los pigmentos tengan muchísima más adherencia a la estructura. Y esto nos ayudará a que si de pronto hacemos un color muy fantástico como el de hoy, pues sea muchísimo menos el desvanecimiento. Igual, si no van a hacer color con el co-wash el mismo día, este es un producto que nos ayuda mucho a que la durabilidad del tinte sea mucho más larga, que no se desvanezca tan rápido, inclusive con las lavadas. Será, aplicándolo, esto va a ser espuma, acuérdense porque es un shampoo, entonces lo haremos y siempre nos acompañaremos de una peinilla para ir disciplinando el cabello. Miren qué fácil, este cabello nos tiene acondicionador, ¿no? Solamente tiene el shampoo que le colocamos. Ya terminamos la aplicación de nuestro co-wash. Esperaremos nuestro tiempo post de exposición, la llevaremos al lavacabezas y enjuagaremos el cabello dejando una mínima cantidad del producto puesto. Pasado el tiempo de exposición, enjuagaremos el producto solamente con agua, dejando una mínima cantidad del producto puesto. Entonces, voy a grabar el video. Bueno, después de haber hecho nuestro lavado, arrancaremos ahora a cepillar y a planchar nuestro cabello. Este me toca. Para finalizar nuestro proceso, después de haberlo cepillado y planchado, este fue el resultado de nuestro color iristoquio y nuestro co-wash, nuestro alisado progresivo en un solo paso. Quiero que se fijen que a pesar de que hoy se hizo decoloración, para darle un poco de más de luminosidad al color, ¿por qué luminosidad? Porque ya estaba roja y para no decolorarla todo lo que hicimos fue colocar algunas mechas estratégicas en forma de cascada para que el color se viera como si todos lo hubiéramos hecho una sola plataforma. Y el brillo del cabello, a pesar de que hicimos un color, una decoloración y un liso progresivo en un solo paso. Hasta pronto.